Música ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a Ocho Magazine. Bueno, como veis, no soy Daniel Martín, pero bueno. Os quiero enseñar los mejores momentos de los ancianos de Cuellar 2016. El pregón. Y el coraje. 150. Cuando se acabe, lo siento mucho, no hay más. No me agraves. El derfile. Y, como digo, el inicio de las fiestas de Cuellar. ¡Vamos! De un magnífico encierro. La manada. El pollito que hemos hecho en Pepitoria, con un poquito de almendra, pan. El amor al segador, que lo inventó Daniel Gil Casas. Sí, aquí seguimos, luchando con los huevos. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Vamos, aprovecha! Es que es mejor comer dos veces, que no estar dando explicaciones. ¡Dí que sí! ¡Vamos! Con novillos de que se me han olvidado la ganadería. ¡No cojan el camino! Ha empezado la salida del corral. ¡Vamos! ¡Si cierro! ¡Paparo! ¡Todo! ¡Todo se puede hablar maravilloso! ¡Agua dulce! ¡Agua dulce! ¡Vaya! ¿Qué está la mano por aquí? ...quítala del cable y métala por aquí... ...y tira de aquí con zoom, para adelante y para atrás... ...estás, ¿no? ...apasionante, vertiginoso... ...mejor incluso, que la bajada por el embudo... ...que pueden ver cada mañana... ...y si te pegan un deltojo da igual... ...ole, ole, ole... ...a ver, esperad... ...y como soy un poco bestia, en este pueblo somos así un poco bestias... ...pues he ganado, pero bueno... ...ah, y la mejor pegatina, que es esta... ...villando para adelante... ...¿cómo que no puedes, hombre? ...al revés, así... ...así, así... ...ahí estos niños, dice estos niños... ...así, así... ...los pequeños, ¿no? ...así... ...no me voy a morar... ...eh, no me quiero... ...el higiénico y cosas así... ...muy borracha... ...que la gente se lo pase bien... ...aquí... ...ja, ja, ja... ...es muy típico que hacemos jueguecillos en cada bar... ...hay que abrirle camino, ¿eh? ...que es lo que llevamos intentando... ...eh, decir... ...que la gente colabore... ...es, es... ...muy, muy increíble... ...aquí en Cuellar, la fiesta aquí... ...lo que menos nos gusta es madrugar... ...porque se pegan un poco sábanas... ...que la fiesta no decaiga... ...con todos los vecinos aquí en Cuellar... ...que la fiesta no decaiga... 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 ...dame un beso, ¿verdad? ...gambias... ...me hace muy feliz... ...jeje... ...luchar por la piñata... ...luchar... ...vienes sola, viene con más gente... ...yo vengo sola, yo vivo ahí... ...y me meto aquí... ...porque me encanta disfrutar con los niños... ...y cómo paséis, ¿eh? ...ya ves... ...qué mona eres, hija... ...con todas las cosas tan bonitas que hay... ...nos quedamos con la alegría de los niños... ...tengo 73 años... ...y todos los años me meto debajo de la espuma... ...todas las cosas fenomenal... ...todo muy bien, muy bien... ...gracias a vosotros... ...por el trabajo que hacéis... ...y que sois encantadores... ...muchísimas gracias... ...yo voy ya... ...y, ay, ay... ...por la cámara... ...ay, ay, ay... ...y, ay, ay... ...y, ay, ay, ay... ...y, ay, ay... ...y, ay, ay... ...y, ay, ay... ...y, ay, ay...